Hola, buenas tardes, mi nombre es Soledad Yapura, yo soy licenciada en nutrición y soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta. Y en este momento estamos en los gimnasios de la universidad, haciendo una jornada de socialización como cierre de nuestro proyecto de investigación que se llama Sarco Peña y su relación con el estado nutricional en la población de adultos mayores de la zona norte de la ciudad de Salta. Entonces contarles un poquito del proyecto y de esta jornada. En este proyecto desde el año 2022 estuvimos recorriendo los diferentes centros jubilados de la zona. Estuvimos en el centro jubilado de Vaqueros, estuvimos en el centro jubilado de Ciudad del Milagro, en el centro jubilado de Valle Universitario, estuvimos en el centro jubilado de Ferroviarios y estuvimos también en el centro jubilado de La Madrid. En estos centros jubilados que voluntariamente participaron de nuestro proyecto, se pudo hacer valoraciones antropométricas a la población para poder, aplicando un test de grupo europeo, la prevalencia de Sarco Peña en este grupo poblacional. Sabemos que hoy los adultos mayores es una población que está en constante crecimiento, sabemos que debemos trabajar desde todas las políticas en mejorar la calidad de vida de las personas mayores y consideramos que a través de este trabajo podemos hacerlo, determinando la prevalencia de Sarco Peña, aplicando medidas preventivas, promoviendo la actividad física y una actividad saludable, una alimentación saludable en todo este grupo poblacional. La jornada que hoy nos convoca se denomina Nutrición y Actividad Física para una mejor calidad de vida en la persona mayor. La idea de hoy es poder invitar a todos los adultos mayores, principalmente de los centros de jubilados que participaron de nuestra investigación, para hacer la devolución de los resultados, poder contarles a ellos qué es lo que sucedió, qué es lo que encontramos, poder darles algunas pautas alimentarias para mejorar su nutrición, poder promover la actividad física. Dentro de nuestro proyecto de investigación tenemos profesores de educación física y también la Secretaría de Deportes de la Universidad, hoy nos facilita este espacio para que nosotros podamos realizar esta actividad. Hemos traído también aguas saborizadas, frutas, preparaciones para hacer degustar, para poder compartir con todas las personas que colaboraron con nosotros. También contarles que este proyecto de investigación es del CIUNSA, es de nuestra universidad, que está integrado por profesionales del área de la salud, nutricionistas, enfermeros, profes de educación física. Tenemos también estudiantes de las distintas carreras, profesionales de la nutrición que no son del ámbito universitario, pero que también integran nuestro proyecto. Gracias.